¿Qué tal amigos hinchas? Nos encontramos acá en el Estadio Monumental justamente en la cancha alterna número 1 en la Gapito Chuchuca donde Barcelona hoy cumplió su segundo día de entrenamiento. Novedades principales la presencia hoy de Tito Valencia que hizo trabajo diferenciado con el primer plantel, bueno obviamente aparte pero obviamente ya tratando de recuperarse, de estar al 100% para ser tomado en cuenta más adelante por Guillermo Almada. Precisa nuevamente a día seguido y a práctica seguida de Leonardo Campana que estuvo también realizando acá su respectivo entrenamiento, estuvo separados en dos grupos, el primer plantel del cuadro incluso marcó un gol que lo tendremos justamente en imágenes, el gol de Leonardo Campana que sigue siendo esa joya por el que tiene el cuadro de Hidro del Estadio y que se espera en cualquier momento pueda tener minutos en el primer plantel principal en un partido importante. Vamos a ver si se le da al delantero que quedó campeón con la Sub-20 allá en Chile. Son las principales novedades que se puede bosquejar de este segundo día, todavía es un poco temprano para manifestar un 11 pero es lo que vendría siendo prácticamente igual lo que va a presentar Barcelona este fin de semana ante el club de Mussurra. No variaría mucho de lo que ha venido siendo los últimos encuentros y es lo que ha sido las novedades hasta el momento acá en la Gapito Chuchuca. El informe a través de Hincha Amarillo.